Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno, antes de empezar, quiero aprovechar para agradecer a la CNIC por la invitación, bueno, por el espacio. Y también quisiera agradecer a los equipos de interpretación, a los equipos de logística, de comunicaciones, a todos los equipos que hacen que esta reunión sea posible, porque hemos visto que han estado dando más que el 100%. De verdad, muchas gracias. Esto no sería posible sin ustedes. Pues yo voy a empezar a compartirles un poco, para empezar, qué es Internet Society, qué hacemos y cuál es la filosofía que guía nuestra participación en la comunidad. Nosotros tratamos de mostrar que Internet es una tecnología que habilita oportunidades, que mejora la vida de las personas, y que esto es posible gracias a que se trata de una infraestructura global, de gestión descentralizada, y estos espacios es donde podemos ver cómo es que la comunidad trabaja en conjunto para mantener a Internet abierta, conectada, segura, confiable. Gracias a estas características es que Internet significa oportunidades y por eso es que de la mano con aliados en la organización, personas y organizaciones que coinciden con esta filosofía, es que nos interesamos por el futuro de Internet. Nosotros trabajamos en tres grandes áreas, una de ellas es ayudar a que Internet siga creciendo. Esto implica conectar a las personas que no tienen conexión, ofrecer nuevas oportunidades de acceso, soluciones complementarias de acceso, no solamente redes comunitarias, sino cualquier otro tipo de solución innovadora que nos ayude a generar las condiciones para que más personas tengan la opción de conectarse a Internet y también hacerla más resiliente. Aquí es donde trabajamos mucho de la mano en temas de mediciones de Internet, que aquí el grupo de trabajo de mediciones de Internet de LACNIC va a sesionar mañana para que le pongan atención ahí en la mañana, y también con los puntos de intercambio de tráfico. Justo ahora LACIX está teniendo su sesión de miembros en las salas de aquí al lado, porque creemos que toda esta infraestructura es la que hace que Internet siga siendo resiliente, que cada vez haya más rutas, y eso se traduce a beneficios específicos. O sea, eso hace que las interrupciones en el servicio sean menos probables, que las soluciones políticas o comerciales impacten cada vez menos a Internet, porque es una infraestructura cada vez más resiliente. Al mismo tiempo hacemos que Internet sea más segura y más fuerte. Trabajamos ejemplos de cifrado, temas de políticas públicas, también con la comunidad de LACNIC y con otros aliados, y seguimos dando forma al futuro de Internet, con la formación de nuevos líderes en la comunidad, y en general lo hacemos de manera colaborativa. Trabajamos muy de la mano con LACIX, con LACNIC, con LACTLD, con LACNOG. Es algo que nos enorgullece mucho y de lo que nos sentimos muy agradecidos. Pero en particular en esta sesión les quiero compartir lo que hemos impulsado con los puntos de intercambio de tráfico. Nosotros nos hemos dado cuenta que podemos trabajar para mejorar la infraestructura de los puntos de intercambio, que podemos ofrecer soluciones técnicas, pero también necesitamos hablar con los tomadores de políticas para que ciertas decisiones se orienten a favor del desarrollo de este tipo de infraestructura, de este tipo de proyectos. Para que un punto de intercambio de tráfico sea exitoso, no solamente se requiere de una infraestructura sólida, sino también de modelos económicos sostenibles, que también estén respaldados por decisiones de política, en algunos casos, y sobre todo participación de la comunidad. En términos generales, creo que esto es algo en lo que muchas personas podemos coincidir. Nosotros vemos a los puntos de intercambio de tráfico como una solución óptima, porque claramente la ruta más rápida para llegar de un punto a otro es una línea recta. Esto incluye una línea recta de preferencia con la menor cantidad de saldos posibles, de saltos posibles, perdón, cuando hablamos de paquetes de internet. Y cuando la infraestructura de peering no está desarrollada en algunos países, en algunas regiones, los datos empiezan a zigzaguear, se tardan más en llegar, se incrementa el costo, la latencia aumenta, y esto es algo que muchas de las personas que están aquí han lidiado con ello y también han dado soluciones. Y una de las alternativas para mejorar este aspecto es desplegar puntos de intercambio de tráfico. Crean rutas más cortas, más directas, pero al mismo tiempo sirven como catalizadores para la comunidad local. Vemos de pronto que entonces hay operadores pequeños o medianos que por sí solos tienen acceso de manera más directa a redes de distribución de contenidos o algún otro tipo de actores que proveen contenidos en internet. Y a nosotros algo que nos está ocupando particularmente este año es demostrar el valor económico de los puntos de intercambio de tráfico. Porque esto nos ayuda a convencer a tomadores de decisiones. No solamente, cuando les digo tomadores de decisiones, no es solamente personas en instituciones gubernamentales, sino incluso tomadores de decisiones quienes deciden si algún operador se conecta o no a un punto de intercambio de tráfico, si participa en el proyecto o no. Y este apoyo comunitario es el que muchas veces marca la diferencia entre que un punto de intercambio surja o no, o despegue y se fortalezca, o se quede en un estado bastante débil. Y por eso es que nos hemos enfocado en mostrar cómo los puntos de intercambio atraen inversiones, cómo mejoran el rendimiento a nivel técnico, cómo mejoran la resiliencia de Internet. Y sobre todo un enfoque que estamos manejando mucho es que se mantenga local el tráfico que se origina de manera local en Internet. No es un tema de soberanía de datos, no es un tema de mantener fronteras geográficas, sino es un tema de eficiencia técnica. Nosotros reconocemos que para que Internet funcione de manera adecuada, los datos tienen que fluir de manera libre, sin reconocer fronteras geográficas. Y ese es un mensaje que mantenemos. Pero independientemente de eso, también sabemos que si hay actores que generan contenidos, por ejemplo, un actor gubernamental, por ejemplo, trámites en línea, lo ideal sería que las personas que accedan a este contenido de manera local lo puedan hacer en un punto más cercano. Lo que hemos visto en este análisis con respecto al valor económico es que mantener el tráfico local conlleva algunas consecuencias económicas y depende del costo que represente la infraestructura de peering. Y muchas veces esta infraestructura de peering puede ser muy barata o muy costosa con respecto al tránsito. Y hemos visto, por ejemplo, que los precios de tránsito, si bien se han reducido a nivel mundial, en países como Tailandia o Malasia, el peering resulta más barato que el tránsito, pero en otros lados, como en España o en Estados Unidos, es más caro. Nosotros estamos desarrollando un modelo para trabajar en este sentido y de hecho la invitación aquí es a que puedan consultarlo. Todos estos esfuerzos para mantener local el tráfico que se origina en alguna localidad es la visión 50-50. Nosotros le decimos la visión 50-50, creemos que es una visión ambiciosa, pero alcanzable, porque lo que queremos es que en ciertas economías, para 2025, la mitad del tráfico originado de manera local se intercambie dentro del país, de manera local. Tenemos una metodología donde intentamos empezar a medir cómo calificar si el tráfico es local o no. Nos hemos dado cuenta que es complejo y aquí me parece que ustedes pueden tener muchas ideas para retroalimentar nuestro análisis, porque muchas veces los proveedores de acceso a Internet no distinguen entre el tráfico local o no y si llegan a recopilar esa información, la información no siempre es pública, es difícil hacer análisis al respecto. Y en algunos casos, pues sí, algunos ISP proporcionan algunos datos y eso es lo que nos ha permitido empezar a desarrollar esta metodología. Una de las ideas iniciales que tuvimos fue enfocarnos en los mil sitios web más populares de cada país, de acuerdo con Google Crocs. Y si quieren conocer más detalles, en este QR, o en el acortador, si lo prefieren, se encuentran nuestros esfuerzos alrededor de la visión 50-50 y ahí está descrita la metodología. En términos generales, confiamos mucho en los datos ofrecidos por las ondas de RIPE Atlas. Creo que aquí también se complementa mucho con los esfuerzos que hace la CNIC en su grupo de trabajo de mediciones. Y creo que esto demuestra mucho el valor de que los esfuerzos sean abiertos porque hay muchos esfuerzos alrededor del despliegue de sondas, no necesariamente impulsados por Internet Society y nosotros nos hemos beneficiado de esos despliegues para poder hacer este tipo de análisis. Sabemos que hay otros actores del ecosistema que pueden utilizar esos mismos datos para cualquier otro tipo de información y a nosotros lo que nos interesa mucho, yo voy a estar aquí todavía mañana, voy a estar hoy aquí también en las sesiones, es que me cuenten, que revisen la metodología, por favor, denle un vistazo y díganme si creen que deberíamos hacerlo diferente, si hay algún tipo de enfoque que deberíamos adoptar, porque es algo que queremos seguir refinando. sabemos que tenemos una parte de propuesta, pero no tenemos todas las respuestas y aquí es donde buscamos su retroalimentación y la colaboración con la comunidad, porque nosotros siempre creemos que colaborativo es mejor, no nos queda ninguna duda. Por eso es que con comunidades técnicas, por ejemplo, LACNIC, LACNOG, operadores locales, buscamos su compromiso para apoyar el intercambio de conocimientos, mejores prácticas, porque hemos visto qué es lo que funciona en general, porque así funciona internet. Pero también vamos, hablamos con formuladores de políticas, buscamos que promuevan mercados abiertos, que fomenten las comunidades técnicas. Muchas veces hay algunos reguladores o agencias de TIC que quieren participar y sus herramientas para participar suelen ser mecanismos de regulación y trabajamos con ellos porque muchos actores gubernamentales también son operadores de redes, tienen recursos asignados de internet y tienen un rol y una voz en la comunidad y es algo que buscamos, que entiendan cómo funciona esta comunidad, que se incorporen. Muchas organizaciones, muchas agencias gubernamentales están bien conscientes de cómo funcionan estos espacios y cada vez queremos que sean más, porque ese entendimiento mutuo es el que nos ayuda a encontrar consensos, nos ayuda a encontrar acuerdos y soluciones que son más resilientes en el tiempo y obviamente también lo hacemos a través de nuestra comunidad de miembros, de capítulos, de aliados y particularmente esto nos ha permitido apoyar a diversos proyectos incluyendo Interred de Panamá, que es el punto de intercambio de aquí del país. En ese QR ustedes van a encontrar una historia de éxito de cómo el IEX de Panamá, Interred, estaba digamos en un estado bastante discreto después de varios años, después de haber sido uno de los primeros puntos de intercambio en el hemisferio occidental y bueno, gracias a ciertas intervenciones muy puntuales el IEX se ha podido fortalecer, cada vez está más activo, tiene más miembros y bueno, tiene una participación activa no solamente en el ecosistema de peering sino también en la comunidad de internet como tal y es donde empezamos a ver cómo se complementan diferentes capas del ecosistema de gobernanza de internet donde actores técnicos pueden tener discusiones una voz importante y fuerte para informar otras discusiones de gobernanza de internet y para decirle a otras partes interesadas tal vez con menos conocimientos técnicos porque es importante preservar este tipo de características. Parte del esfuerzo que hemos hecho con los IEX y como les comentaba beneficiándonos del despliegue de sondas por varios actores de la región y del mundo en nuestra plataforma Pulse y ahí está en pulse.internetsociety.org hemos desarrollado varios reportes varios análisis tenemos una calculadora que se llama NetLoss si entran a la página la pueden encontrar luego luego en la parte de arriba donde más o menos nos ayuda a calcular con un modelo econométrico que también está definido ahí cuánto costaría interrumpir o cortar el acceso a internet en alguna región determinada o en algún país hemos visto que en algunos países hay personas que toman decisiones políticas y de pronto consideran que cortar el acceso a internet es una buena idea para solventar algún problema en específico y bueno más allá de las percepciones que podamos tener acerca de lo malo que es cortar rutas de internet y cortar el acceso esa calculadora nos ayuda a decir mira por ejemplo en Panamá estábamos haciendo el ejercicio hace un par de días cortar el acceso a internet durante un fin de semana costaría cerca de mil 800 millones de dólares pero gracias a que la infraestructura de internet es resiliente la probabilidad de que eso ocurra es del punto 16% entonces cuando ustedes quieren informar a algunos otros actores un poco menos técnicos o incluso también técnicos que buscan números para basar sus decisiones pueden ir a la calculadora y de pronto ilustrar el costo de cortar el acceso porque también sabemos que en algunos casos hay autoridades que sugieren bloqueos de algunos servicios y bueno son herramientas que ofrecemos para ayudarlos a mantener su postura a informar sus decisiones y también generamos este tipo de reportes como el que están viendo aquí de Panamá en la parte de arriba justamente está abajo el country reports en el caso de Panamá en particular hacemos de acuerdo a la metodología que tenemos vemos que la resiliencia general de la infraestructura de internet en Panamá es del 43% una vez que se entra el reporte se pueden ver detalles específicos de cada uno de estos aspectos que contribuyen a ese índice tenemos también una metodología para el índice también está todo ahí en pulse.internetsociety.org y tenemos mediciones desde el uso de internet hasta adopción de medidas de seguridad del enrutamiento pasando por adopción de IPv6 estábamos conversando también con algunos amigos de aquí de la comunidad de Panamá que de pronto ahí se vio un pico prometedor en el despliegue de IPv6 la línea azul el azul clara es la que nos muestra el número de Panamá el azul oscuro en la gráfica del centro es la que nos muestra el promedio de despliegue en las Américas y habíamos visto ahí un pico prometedor de pronto se volvió a caer pero otra vez está tomando inercia y esto nos ayuda cuando vamos y conversamos con otros tomadores de decisiones cuando les decimos en muchas ocasiones hacer estos comparativos con otros países con la región les ayuda a impulsar ciertos ciertas decisiones de compra de licitaciones en muchas veces también es un tema de negocios entonces esperamos que con estos números que con la metodología que ofrecemos ustedes puedan sacar provecho de las interpretaciones que hacemos que puedan proveer ideas y como les digo sabemos que no tenemos todas las respuestas también sabemos que nuestras metodologías se pueden mejorar que las podemos ir refinando así que estamos muy muy atentos a que nos den su retroalimentación que nos cuenten que eso podría ser diferente que otro tipo de cosas les gustaría ver o que tipo de cosas les gustaría que dejáramos de hacer en términos generales eso es lo que tengo para compartir hoy con ustedes nosotros somos una organización sin fines de lucro cada vez van a ver más que posicionamos nuestro mensaje para recibir donaciones de las personas van a ver cada vez más que mis colegas y yo les vamos a compartir este tipo de diapositivas con un QR que dirige a nuestra página de donativos porque todos los donativos contribuyen a que Internet sea para todas las personas que es la misión y la visión que tenemos en Internet Society muchas gracias por el espacio bueno bueno preguntas para Israel tampoco hay preguntas para Israel ah ya yo me pregunto valiente por favor buenos días Gabriel Paniagua de Raycon Costa Rica un efecto que hemos visto que nos sucede a países tan pequeñitos como Costa Rica y otros tal vez ocurre en Panamá no sé es que cuando queremos obtener interconexiones con algunos proveedores de contenido nos ven como muy pequeños y poco interesantes en nuestro caso somos alrededor de 5 mil usuarios apenas en el ISP que tenemos y entonces negociar a nivel internacional se vuelve muy difícil para nosotros ¿existe alguna iniciativa con ustedes para hacer interconexiones por ejemplo entre Costa Rica y Panamá o países pequeños y obtener mejor oferta de proveedores de contenido y reducir las latencias a nivel general? nosotros en estos casos lo que normalmente recomendamos es que podamos conversar en conjunto con LACIX con LACNIC tenemos un memorando de entendimiento entre las tres organizaciones trabajamos muy de la mano y sobre todo para explorar cuál es la posibilidad por ejemplo de pronto acercarse a un punto de intercambio de tráfico desplegar algún punto de presencia dependiendo del caso en específico es lo que podríamos hacer si quieres ahora que bajemos mi tarjeta podemos conversar con Guillermo Sicileo con Gabriel Adonailo y vemos el caso en particular normalmente lo que hacemos privilegiar los puntos de intercambio porque es una solución que suele funcionar muy bien gracias por la pregunta ¿alguien más? ¿preguntas para Israel? ¿no hay preguntas para Israel? gracias ¿no hay invitaciones para Israel? ¿una fiesta? ¿no? bueno entonces le damos las gracias a Israel un aplauso para él ¿no?